¿Qué es Mamba Mentality? Se trata de una constante búsqueda de ser la mejor versión de uno mismo. Esto no es nuevo y esto no lo inventó Kobe Bryant. Kobe Bryant lo que hizo fue llevarlo al siguiente nivel. Es decir, si el jugador o la jugadora con la mayor ética de trabajo del mundo se levanta a las 4 y media de la mañana, él se levantaba a las 2. Pero no lo hizo un día y ya está, lo hizo un día tras otro durante años y años y años. Hay dos cosas que arruinan a muchísimos atletas. Una es la opinión de los demás, la importancia que le dan a la opinión de los demás. Y otra es el miedo al fracaso. Si quieres alcanzar tu máximo potencial, tienes que encontrar la forma de canalizar tu fuerza interior. La confianza proviene de la repetición y la creencia. Serás criticado, sin importar lo que hagas, y nunca complacerás a todos. Siempre y cuando te centres en eso, nunca alcanzarás tu máximo nivel, porque siempre vivirás con el temor de los pensamientos de los demás y las opiniones sobre ti. Liberarse de eso es Mamba Mentality. El otro componente de la Mamba Mentality es la presión del fracaso. La gloria proviene del fracaso. Conviven. Se alimentan. No puedes tener una sin la otra. La Mamba Mentality no piensa en el fracaso. Aprende de él. Si piensas en el fracaso, muy seguramente fracasarás. Nunca podrás ser un héroe o una heroína sin el valor para hacer las cosas. Por lo tanto, la Mamba Mentality no es solo intentar ser o querer ser o buscar ser la mejor versión de uno mismo o de uno misma. Mamba Mentality es hacer todos los días lo más que puedas para ser la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Ahora que Kobe Bryant está retirado, esa mentalidad la está llevando al resto de sus otros intereses en la vida. Con lo cual, este tipo de mentalidad no es exclusivamente solo para el baloncesto. De hecho, este tipo de mentalidad la puedes aplicar para lo que quiera que sea que lo quieres aplicar. Kobe Bryant, primero, se planteó el objetivo de llegar a la NBA. Lo cierto es que Kobe Bryant lo consiguió con 18 años. Es cierto que Kobe Bryant es de una familia de basquetbolistas. Es cierto que tiene un físico prodigioso. Pero es cierto que hay mucha gente que viene de familia de basquetbolistas y tiene un físico prodigioso. Lo que te quiero decir con esto es que, gracias a la mentalidad que desarrolló en sus primeros años, Kobe Bryant iba a llegar a la NBA. Llegó con 18 años. Si no hubiera llegado con 18 años, hubiera llegado con 35. Él hubiera llegado por este tipo de mentalidad. Se propuso ganar anillos y los consiguió. Se propuso ser MVP y lo consiguió. Luego se volvió a proponer ganar anillos y lo consiguió. Volver a hacer un equipo ganador por dos veces. Y lo volvió a conseguir. Pero yo creo que en su vida el reto más increíble que no está al alcance de cualquiera es superar el nivel que tenía anteriormente o al menos igualarlo después de destrozarse el tendón de Aquiles. Cuando se destrozó el tendón de Aquiles, no se fue al banquillo directamente. Bamba Mentality. Tiró los tiros libres y en ese exacto segundo empezó su nuevo reto. Volver, espero que este vídeo te haga dejar las excusas y ponerte con lo que tengas que ponerte. Que no te sirva de motivación para un día, que te sirva de motivación para siempre. Muchos me escribís, me decís, hola profe, esto y lo otro. Yo estos vídeos no lo hago porque sea un profesor, que entiendo que también lo soy. Y estos vídeos los hago porque comparto lo que aprendo, soy un alumno. Estoy diseñando un videíto con jugadas vuestras, entrenando, jugando, mejorando, en partido, como queráis. Si queréis que vuestras imágenes y vuestras jugadas salgan en ese vídeo, simplemente mandármelo al email que os dejo en la descripción. Eso fue todo. Nos vemos en las canchas. Enjoy the game o quédate en el banquillo. ¡Gracias por ver el video!